Gracias a Dios, esto no es nuestra tercera tienda en San Pedro Sula y bueno, esperamos igual, como le digo, Almacenes del Titán que la gente no visite porque la verdad que Almacenes del Titán va creciendo gracias a la cantidad de clientes que tenemos porque sin nuestros clientes no hay manera de crecer, ya no hay manera y entonces le damos gracias a Dios por eso la verdad que es nuestra tercera tienda en San Pedro Sula y bueno, mire que bonito ver esa cantidad de gente, la verdad que nos visitan es muy satisfactorio para mi persona El Titán nació en el 2009, siempre viendo por qué, con la necesidad de nuestros clientes pidiendo que no, que ocupaban una tienda por departamento y crecimos en el 2009, nacimos en el 2009 y gracias a Dios seguimos creciendo año a año Alegre la familia del Titán por esa nueva persona Sí, 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 alegre, más que todo por el día de hoy con los precios que tenemos que tenemos unos precios bien, con bastantes ofertas y con la promoción que tenemos de que el día de hoy la gente puede pagar dos artículos y el tercero totalmente gratis ¿Acertada la decisión en esta época, no a una nueva tienda? Sí, la verdad que sí, es una época muy bonita la verdad la época de Navidad que nos viene y creo que es el momento correcto para abrir Almacenes del Titán y lo que es en Mega Plaza Palenque El mensaje para toda la población, ¿no? Que alguien nos visite, que nos visite y la verdad que Almacenes del Titán no hay manera que se pueda crecer sin lo que es nuestra clientela la verdad es imposible y gracias a Dios con los medios, con ustedes también que nos dan ese tremendo impulso para que la gente nos visite la verdad que contento también de tenerlos a ustedes por acá Y esperando seguir la expansión, ¿no? de las tiendas Sí, 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 esperamos, primero Dios la verdad seguir en crecimiento y ojalá Dios quiera pues el próximo año sea el número 14